¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Horror Haunted o como dice aquí en el juego, dice Pighead, pero no sé por qué tiene cambiado el Name en Play Store, pero bueno, eso no nos interesa, vamos a jugarlo, vamos a ponerle, oh, espera, te parece que aquí había más, no, calidad gráfica alta, idioma, solo tenemos inglés disponible, vamos a darle Start y Start, por cierto, si les pide internet la primera vez que entren es normal, ya después ya no te pide y todo bien, y acá estamos, Escape, Room House, soporte para Justin, no hay, no hay soporte para Justin, aquí no importa, vamos a empezar a desplazarnos, ¿qué es eso? Una lamparona, flashlight, aquí como que para poner una clavecilla, pues ahora no tenemos la clave todavía, una puertilla y es todo, ¿se puede abrir esto? Oh, sí se puede después escondernos, está bien, desde aquí ya vi que me voy a tener que esconder tarde o temprano, pero bueno, ya ni modo es lo que nos tocó en esta vida loca que llevamos, puedo abrir aquí estos cajoncitos, Unit, Piclock, Piclock, ¿qué será un Piclock? Como una ganzuita, como un este, ¿cómo se llaman? Este, clips, como un clip, ¿y eso qué es? No se puede coger, no se puede coger, oh, apagar la linterna, aquí no se ocupa, Unit, Snake Key, llave de víbora, ah, monedas, ¿qué se escucha? Unit, Star Key, oh, ¿baterías? Baterías, efectivamente, una puerta abierta, ¿qué es esto? No... No... La reconcha de la lora, amigos, se me desconectó el celular justo cuando el... ¡Eh, viejo carnicero! Se me desconectó el celular justo cuando me atacó ese menso, valió chorizo de la impresión, yo creo, del susto, se me desconectó esta huevada, muy chaqueto, la verdad, muy chaqueto su intento de asustarme, Pero bueno, vamos de nuevo, ya sé que aquí no hay nada, pero que saliendo de aquí, a ver, aquí solo hay una linterna, oh, pero atrás de los cuadros sí hay cosas, eso es lo que no tuve en cuenta ahorita, Deepy Coins, ahí está, Deepy Coins, eso, creo que hasta me había encontrado ya la clave de la... de la puerta, oh, mira, espera, cambió, ahora pude abrir la otra puerta, Interesting, aquí no hay nada, a ver, y esto me conectará al mismo cuarto, que hay aquí, lo puedo abrir, oh, fuse, oh, la bestia, pero por qué quita el fuse, no, pon el fuse, tonto, Se me está desconecta y desconecta el celular, quién sabe por qué, necesito cambiar de adaptador, o si no, un día de estos, voy a valer chorizo Eso que está ahí es un chivo, chivo expiatorio, mira una batería, de todos los cuadros salen baterías, oh, aquí hay algo, Big Lock, justo lo que ocupaba para la otra puerta, a ver, ¿me puedo agachar ahí? Ah, no puedo, digo, sí puedo, pero no puedo pasar, La clave de la... del cofre, our voice was never talkative, he was always quiet, ok, nuestros hijos nunca fueron Acá bien habladores, siempre eran acá bien tranquilos, camaradas, fuse, pues aquí hay para poner más fuses, pongo otro fuse o qué? Puedo poner doble fuse, ahí, déjalo tirado, ¿para qué lo quiero? A ver, la lámpara, préndela, mijo, uy, quieto, ¿qué es eso? Too dark, no habrá aquí para poner más fuses, espérate, este cuadro se podrá quitar, ah, uy, uy, carqui, la bestia, ese perro me asustó, Snakey, ah, mira, espérate, aquí hay un, aquí se pone el otro fuse, el que deje, escuché algo, ah, ah, estoy escuchando como, 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 como que viene por mí, No, pero no viene por mí, me piñó, ah, hijo de tu pin, Floyd, ¿de dónde saliste, perro? Déjame escapar, déjame escapar, Hazle algo, ponle el fusible en la cola tan siquiera, ay, se me cayó el Justin, la reconcha de la lora, no, Justin, lo siento, no puede ser, es que, ah, bueno, ¿para qué me quejo? Ya, mejor, mejor avánzale, mijo, ya traía varias, varias ganzúas y cosas y me cargó el payaso, Ahora otra vez por esta puerta, a ver, ¿qué es eso? No es nada, agarra ahí, box part, esto requiere, es un key, o sea, ah, la casa del hombre araña, ahí vive el hombre araña en ese cuarto, Entra aquí, entra aquí, ¿aquí qué hay? Unos cajones, oh, un papel higiénico, para las pajas, ya tengo para la, ya tengo para la paja, nene, Aquí me puedo esconder abajo de la camonga, prende la lámpara, un relojingo, servirá como distracción, probablemente sí, probablemente cuando empiece a chillar, Va a salir el enemigo, bandaje, digo, va a venir el enemigo, una botella, tal vez le pueda dar botellazos al perro, a lo mejor ya no tarda en venir, Creo que sí, la reconcha de la lora, escuché algo, lo escucho, lo escucho, Lo escucho al perro, lo escucho, lo escucho, pero no lo veo, ¡Ah! ¡Métete ahí, métete ahí, métete ahí, métete ahí! Dime que lo logré, dime que lo logré, Sí, creo que lo logré, a ver, voy a prender la linterna, a ver si me ve, Aquí estoy, perro, aquí estoy, creo que no es susceptible a la lucecita de la linterna, Adiós, creo que ha de ser ciego porque le eché la lucecita y no se percató el perro, mira, ahí va, De aquí lo guachamos, a ver a dónde se va el perro, Ah, la reconcha de la lora, otra vez viene a por mí, Espero que se vaya pronto, otra vez voy a tener que esperar a que venga y luego se largue el maldito, ¡Lárgate, perro, lárgate, allá te habla tu mamá! Deja que se deje de escuchar, ¡Ahí mero! ¡Ahí mero, ya no lo escuché! Si me agacho soy menos ruidoso, ¡Uy, las botellas! ¡Ah, creo que ya me vio, ya me vio! ¡Ya me está atacando, me está atacando! Pero traigo bandajes, aquí hay una puerta, ¡Abre la puerta, espero que aquí haya algo para esconderme! ¡Corre, baboso! ¡Eh, estoy dando vuelta en círculos! ¡Ni siquiera está! Sube, sube la escalera, sube la escalera, ¡Ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo! ¡No, no, no! ¡Queda atrapado, ponte las bandajes! ¡Ponte las bandajes, carajo! ¡No, no! ¡Viene para arriba! ¡Aquí tiene que haber una puerta o algo! ¡No, déjame en paz, viejo lesbiano! ¡No, me está filereando! ¡No, Mónica! Bueno amigos, saben que yo por acá dejo este gameplay, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó pueden dar like, si no dislike, nos vemos en la siguiente, chido, bueno, la vimos, ánimo, ¡Bye!